Desde el Estado de México, Ilusión Master Y bienvenida a la familia Flores a la fiesta, porque esto se baila con sabrosura ¡A mi gente de Calderón, un abrazo! La música, hecha realidad, Ilusión Master, impresionante Para Hernando con cariño, allí en Calderón Bueno, bueno, bueno Y quiero ver a esa bombita, a esa gente Vamos bailando con alegría ¡Al más arriba! ¡Y cómo se baila! ¡Aquí! ¡Qué bonito que baila la guagua, ¿no vea? ¡Eso es cariño! ¡Para bailar la abuelita, vea! ¡Eso! ¡Todo mundo baila lindo! ¡Qué bonito que bailar la guagua, ¿no vea? La potencia joven, unión Master ¡Qué bonito que bailar... ¡Qué bonito que bailar... ¡Bien bonito que bailar... ¡Bienvenida a la fiesta de la costa! Allá en Chicago un abrazo a la familia de Aguado Calvache Que lo bailen Esta es nuestra música con cariño Andará en Chicago un abrazo a la familia de Aguado Calvache La potencia joven en audio 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 A la gente de Radio Cristal un abrazo Pa' que lo bailen Si cae esta la bonito No se caiga, no se caiga Este es su bandito no Así se baila señor Pa' que lo baila